¡Basta, basta! ¡Latinate! ¡Latinate todas! ¡Se te cayeron cinco décadas con el anterior! ¡Chivilcoy! ¡Chivilcoy! Una gran cantante, actriz Bien, muy bien Pablo Rago, muy bien ¿Eh? Perdón ¿Qué dijo el...? Dijo Violeta Rivas, lo sacaron, lo sacaron atrás de cámara Bueno, ahí está, ahí está Bueno, empezó en el club de clan y después terminó siendo ícono de nuestra cultura Mirá, Violeta Rivas, ahí la tenés La mía está, mini-bio Minibios, personalidades bonaerenses El 4 de octubre de 1937 nace en Chivilcoy Ana María Francisca Adinolfi Una niña precoz que cantaba en coros y concursos infantiles Y que luego estudiaría música y canto En 1960 la joven es contratada para cantar en musicales en Buenos Aires Y se convierte en Violeta Rivas Comienza a grabar discos y a presentarse en radio hasta que se suma al club del clan Un éxito masivo que le cambia la suerte para siempre En 1967 su casamiento con el cantante Néstor Fabián Fue un verdadero suceso cultural Como lo fue su paso por la televisión, el teatro musical y el cine Violeta Rivas fue una cantante popular Minibios